Queremos medir el compromiso de nuestra familia Poli con el autocuidado y la protección a la vida con una simple pregunta. ¿Qué haces para estar seguro? Y esto fue lo que pasó. Mi planilla siempre la tengo al día, cumpliendo con los pagos y medidas de protección. Bienvenidos, si se encuentran autorizados para realizar su trabajo. ¿Por qué consideras importante que los contratistas que ingresen a la institución cumplan con los requisitos de seguridad y salud? Porque esto les permite estar seguros dentro de la institución, evitando contratiempos ante cualquier evento que pueda ocurrir. Emergencias, accidentes, gestión del riesgo. Construyendo juntos una cultura de autocuidado y prevención al servicio de la vida. Me cuido porque mi familia me espera. Politécnico Gran Colombiano